De tanto que rey de una flor se murió Y baby aprendí que A veces tan loto Dos pa' que algo funcione Puede que perjudique Te juro yo vi que Te estaba dando mal En ti se me divertía Y mientras tú matabas esto Yo le daba vida Abrí los ojos y puse todo en la balanza Y la verdad que de remar solo se cansa Lo siento pero chao bebé Me duele pero chao bebé Como sin ti sigue la vida A Dios que me cuida No voy a estar rezando por ti Mi Dios la cuide pero chao bebé Me duele pero chao bebé Como sin ti sigue la vida A Dios que me cuida No voy a estar rezando por ti Mi Dios la cuide siempre Ojo azules Maldito el día que te tuve Fue tu veneno que no sale de mí Estoy inmune Ay Borré las fotos en Dubai Y deja estar llamándome de celu de tu ma Y esta alegría ¿Qué pasa por ser la hijueputa? Ahora me toca llevándola mía Me envía el día con video y canciones de silla Que ya no te creo Que ya no te creo Estoy de jangueo Botella tequila llena de fumeteo Si bien pa' yo viste la disco me quedo Oye otra guía en Mercedes Ahora anda sin per se Como los tiempos cambiaron Camila escribe pa' verme Pero tranquila Estoy pa' otra me estoy pa' ella Por la querella Que no se acabe la botella Viana DJ El Cayo Maxi Zay Estas escuchando Tommy DJ Ok El Cayo